Ya se van, trapaceros, ya se van con una sonrisa grande como el carnaval y con mi voz de payaso y trompeta La humildad como bandera siempre recuerda que en la vida no hay que resistirse de los que no le he sido pintar Tu día a día con colores de ilusiones sin preocupaciones, trapaceros, la más grande de todas las ediciones ¡Vamos, pura! Bueno, y se despide la tropa, trapaceros, deseándoles un feliz carnaval, que pasen una experiencia fiesta ¡Saludos! ¡Avancidad! 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 ¡Avancidad!